Hola, ¿qué tal? Yo soy Araceli Mitsu y te doy la bienvenida a mi canal. El día de hoy vamos a hablar sobre los lápices acuarelebres. Vamos a comparar la marca Derwent contra los Faber Castle para conocer su color y de paso un poco de sus usos. Los lápices acuarelebres se pueden utilizar de diferentes formas. Una de ellas es dibujando con ellos directamente sobre tu papel y posteriormente añadiendo el agua para que se pueda hacer el efecto acuarelable. Algunas personas también suelen desgastar un poco la punta que es donde se encuentra el pigmento y la depositan sobre un bodete para directamente sobre él trabajar con agua más o menos como si fuera una pastilla, lo cual también es bastante correcto. A continuación, utilizando tal cual como lápices estos colores, voy a hacer una muestra de color de todos estos y posteriormente lo haremos también con la marca de Faber Castle para comparar los colores y también que veas un poco cómo es el pigmento de cada uno de estos. Como primeras impresiones te puedo decir que los que son de marca Faber Castle, que son de esta línea hacia acá, tienen una punta un poco más suave que los Derwent que son estas dos columnas. Más que nada lo notarán en cómo se va llenando los poros del mismo papel con el trazo, que se hizo básicamente con la misma fuerza y es un poquito más uniforme como pintan los Faber Castle, pero vamos a ver cómo reaccionan con el agua. En cuanto a la facilidad para desvanecer el producto con ayuda del agua, en la marca de Derwent siento que es un poco más sencillo que con los Faber Castle, si se fijan en el lado de los Faber Castle, se queda un poco más marcado el cuadrito y de hecho traté que fueran las pinceladas como muy iguales en ambos casos y se disimula un poquito mejor de este lado. Aunque también depende eso un poco de la porosidad de su papel, ya que estos por ejemplo en un papel un poquito de grama más fina, sí es un poco más sencillo difuminarlos y obviamente también de este lado. Así que si vas a utilizar un papel con una textura un poquito más marcada y usar en esta técnica donde aplicas primero el lápiz y luego el agua, probablemente los Derwent te sirvan un poco mejor. Obviamente la paleta de colores más amplia nos fue a ver que hacer porque es el doble de colores, pero siento que de todos modos son un poco más brillantes que los Derwent. Podemos comparar un poco los colores amarillos con los de la otra marca o en la gama de los verdes y azules que están un poquito más, algunos tonos semejantes entre sí como estos dos o a lo mejor como estos dos, para darnos cuenta que hay un ligero, una ligera intensidad más brillante y más saturada en el lado de los Faber Castle. Otros usos que le puedes dar a los lápices acuarelebres es para añadir algunos detalles como segunda o tercer capa a una base que esté hecha con acuarela común, ya sea de pastilla líquida o de tubo que son un poquito más fáciles de manipular, al menos para controlar la textura y evitar estos pequeños recuadros que se forman al aplicar el lápiz directamente sobre tu papel. Si bien el acabado de los lápices acuarelebres es bastante semejante al de una acuarela común, también hay que reconocer que no es el material ideal para aprender esta técnica, ya que técnicas como el húmedo sobre húmedo no se van a manejar de la misma manera, ya que te interviene mucho la manera de manejar el pincel y tal cual de aplicar el pigmento sobre un área previamente humedecida. Finalmente hay algunas personas que acostumbran humedecer directamente las puntas de sus lápices en el agua, esto no es lo más recomendable porque además vas a empezar a desgastar un poco tu pincel y cuando quieras aplicar el color va a ser de una manera bastante saturada y con mucho menos control que si lo haces ya sea aplicando primero el pigmento sobre el papel y luego el agua o haciendo tu mezcla aparte. Espero que este comparativo te haya sido de utilidad y también ahora tengas una mejor noción sobre cómo utilizar este tipo de materiales. Yo soy Araceli Mitsu y nos vemos en el próximo video. Recuerda seguirme a través de mis redes sociales para tener acceso a algunos tutoriales en vivos e información sobre talleres y cursos. Me encuentras como Araceli Mitsu tanto en Instagram como en TikTok. Hasta la próxima. ¡Gracias!